Y venga chavales, pues vamos a que día con la intro Dios mío, no sé nada, tío, la nueva actualización Mi padre me ha dicho un puto guapísimo, no lo sé Pero a ver, paye Yo lo he jugado y está muy guapo, muy guapo Eh, te damos la bienvenida al club de Fortnite Con la vi, Dios mío, está guapísima, Dios mío ¿Te acuerdas ese día que por... Porque sí empezamos a inventarnos armas Y que dijimos un bazooka de ventas por splashes? Pues lo han metido Nos ha escuchado El diseño es tal como lo he pensado, te lo juro, eh Dios, el comer vídeo, el vídeo, espérate, espérate Vale, 200 Oh, y esa cosa tan nueva, tan guapa Ya lo vas a ver Sed el cazador La aria que has visto al principio O convertíos En la presa ¿Sabes el sitio que has visto al principio? Sí Oh, que sigue aquí, que guapo Dios mío Eh, el splashes Ay, el cayó en cuádruple Nico miau, miau, Nico miau, miau, Nico miau, miau, Nico miau, Nico miau Pico azulito, pico azulito Venga, ya tengo Únete, únete Venga, me uno, me uno, me uno Venga, le damos, le damos ¡Le damos, chavales! El contrato Solo te digo Que es uno de los modos más difíciles De ganar en dúo Que vas a ver en tu vida Vale Vamos a caer aquí, ¿no? Eh, vamos a caer aquí En el aire, ordenate el inventario, ¿vale? Vale, ¿por? Porque así cuando llegas lo tienes te ordenado Ah, eso no son 46 Este es el Rainbow Six, ¿o qué ahora? No, porque tienes dos vidas Puedes morirte dos veces Y hay como unos voces, ¿vale? Que te dan tus armas Vale, mi empresa es una Harley La mía no Hay como unos voces Que te dan sus armas Pero unos voces tipo Mandalorian Al Mandalorian no te acertes Tiena en voz Vale, vale Mira Yo una referencia que encontré yo en el directo con tu padre ¿Sabes quién es este? Eh... ¡Ah, sí! Lo vi en el evento El del evento Star Wars Sí Efectivamente Está muy guapo, tío ¿Quién será ese? Está súper bien esto Vale, ultra impulso, ven Ultra impulso Mira, ultra impulso Mira qué guapo Está mi combo Ven, entra, entra Entra, entra, entra Vale ¿Y dónde están? ¡Hostia! Hay uno volando Vale, vale Aunque mira Que ya nos están ganando Las ratillas 20 le da Hay uno ahí abajo Sí, el pescado 31 20, 20, 20 20, 20 20, 20 Vale, se la ha matado 20 20 20 otra vez Está tocadísimo Me ha matado dos balitas ¿La dinamo? Sí, la dinamo 20 otra vez Venga, está muertísimo Está muertísimo Muerto ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién te han encontrado? A dos tíos Y me han reventado Yo creo que tenía a Neymar Yo también me he encontrado dos tíos Me he matado a uno Tenemos que ir juntos, eh ¿Ahora dónde vamos? Sí, sí Ahí, 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 ahí Uno, FK Muerto Vale, está por aquí, eh Muerto Tenemos nuestro objetivo Recompensa 200 Y bonificación 400 Vale, ahora está aquí, ¿no? ¿Y el azul qué es? Sí, ve ¿Qué diferencia hay entre azul y el rojo? El rojo es mío Y el tuyo es el azul Ah, que tiramos distintos Vale, 31 No tengo 52 Muerto Buenísimo El mandador El mamarco uno de 12.000 Te viene 3 23, 23, 23 Está togadísimo Muerto Buenísimo Cuidado, Palle, que te va a matar Ah, bueno, pues no Tengo 1200 de oro, perfecto El mandadorian se lo une a la caza Es tranquilante 31, 3 Vale, le he metido 31 ¿White? Sí, white, white 25 52 Uno se ha tirado Opa Muerto Muerto Buenísimo No tengo más Vale, pues somos ¿Cuánto lo llevamos? 7.000 Creo que nos la envían Coño, coño, coño Me han reventado Me han reventado Valle, valle, valle Sálvame, sálvame, sálvame Abre, abre, abre Que vengo sin calentar Bueno, viene 54 personas Aguanta, aguanta, aguanta ¿Por qué? Aguanta, aguanta, aguanta Perfecto Es un bot Son dos bots Corre, corre, corre Corre, corre Eso, eso Eso Me ha matado No, me ha matado Esos bots Son unas que se dedican a ir por allí con armas Y van matando Son como un boss Pero que se mueve por todos sitios Vamos a por ellos Vale, vamos aquí, eh Sí, sí, sí Acabo de haber un barret Legendario Muerto Lo único porque me quitas Tengo un pin de lana Tengo el pin de lana Se le coge a la pareja Y las pistolitas El tercero estaba Vamos a matar Los terceros están por ahí, eh ¿Desde dónde? Desde lejos Por detrás Me ha caído Esto no hay vida, esto no hay vida, Nico Qué bueno Nico, Nico, cubre No tengo match No tengo match No tengo match No tengo match Calla ti, calma Ah, que somos los primeros No me extraña que vengan a por nosotros Ah, que tengo gente detrás Me han rematado Y ya está Que no le he dado Si no ganamos esta Me retiro ¡Eh, que me han quitado 300! ¡Qué estafa! Ah, no, porque hemos puesto tríos Claro Tríos te dan 3 Vale, cuidado a este A ver Dios, por favor, que no me cae nadie ¿28? Bueno, no Escaneo Vale, yo también Compañero, compañero Está aquí fuera Está aquí fuera Está aquí dentro Está aquí dentro, Nico Hasta dentro Guau, tío, qué pesado Ah, lo tengo aquí ¡Oh, quemado! ¡Bien! ¡Rápido, paye! Bueno Vale, vamos a por los linditas estos Gente, 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 Nico Espérate que voy a... ¿Muerto? ¿Te los cargas tú o...? Bueno, solo era uno Vale, voy a matar a nuestros objetivos Ahí uno quiere entrar, sí Vale Sí, ya ve Ah, sí Que son 3, ¿eh? Que son 3, ahí Vale, uno menos ¿Y esto está en mi vida? Sí, sí Muertos ¿Qué hacía? Gente, fuera, gente, fuera Gente, fuera Me han robado la kill Me han vuelto a robar otra kill ¿Me la han vuelto a robar? 26, 26, 26, 26 Bueno, que me mata Vale, vale Esa es una bala Tengo vendas, tengo vendas Esa es una bala Que me ha matado Que me ha... Bueno Que vive delante de su cara Vale, vale Ah, sí Este es mi contrato Ah, que aquí hay un tío Muertos Estoy muy tocado ¡Ah, que me ha dado! ¡Qué rata! Me lo acabo de matar ¡Ni comíao! ¡Que somos los primeros! ¡Viene, viene, viene! ¡Los bots, los bots, los bots, los bots! No, no, no Vale, muertos Espera, que reúno Que reúno 900 créditos ¡Ah, coño! Estamos muertos No se ha matado el mando Nah, maldito mando Ahora el mando se coloca en cabeza, ¿sabes? Vale, le enviamos aquí ¡Guau, aquí hay mucha gente! ¡Vente! Le enviamos a ese Vale, 53 crack, es muerto Muerto ¿Bueno? Vale, nos hemos puesto primero Digo, me rushan Voy, voy, voy Que estoy contigo Pero no sé dónde estás De 50 lados, ¿eh? O sea, estoy al lado tuyo Pero no sé dónde están Ah, sí, sí Te viene uno por detrás ¡Viene, está una vida, está una vida! Te viene uno por detrás Vale, muerto ¡Hostia, que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me ha matado! Nuestra última vida A ver, vamos a por ellos Pero nos lo cargamos Pero tu equipo ya nos va en cabeza ¡Qué peñilla! Vamos a por ellos ¡Va, paye! Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Me cargaba uno Sí, ahí hay una navidad Craquete Ostras, no solo hay una navidad Hay un trío entero Un trío ¿Muerto otro? Vale, cuidado, ¿eh? Vale, muerto Vale, vale, vale Puti, puti, puti Carga y carga y... No, 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 no Quedamos primero, coño, quedamos primero Me mata, me mata, me mata, me mata No te mato, no te mato No te mato, no te mato Ya me lo cargo Estás bastante amable de tu parte, ¿no? Vale, 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 tocadísimo ¿Lo creer que da? Sí, lo creer que da Me mata No, tío No, chavales Fijaros Yo te pago en cequil El paye caturzi Partidaza, ¿eh? Partidaza, chavales Es muy difícil Como estáis viendo ya Pero es muy, muy guapo La verdad A mí me gusta mucho Y bueno, chavales Pues nos vemos en el próximo vídeo Y un super mega abrazo ¡Hasta mañana!